¿Qué tal amigos? Una vez más, ya tenemos a Esparroba desbloqueado y también vamos a ver las recompensas que ahora tiene por sus niveles. Empezamos con las gemas, por supuesto, y la carta de Jinza también nos la da en su deck principal. Ahora vamos a ver esta carta que tenemos acá en el telescopio antiguo, que no es la gran carta actualmente, por supuesto. Aun cuando el juego hubiera salido al principio, tampoco hubiera sido una carta muy relevante. Pero como todo, todo se basa en Esparroba, en sus cartas, en poder ver las cartas de nuestro oponente. Entonces esta carta nos deja ver las 5 cartas del tope del deck de nuestro oponente, pero las regresamos en el mismo orden. Un poco útil si las regresáramos en diferente orden. Seguimos avanzando con una habilidad que tenemos con la visión psíquica. Según las descripciones que ya se han dado, y obviamente algunos ya han de tener Esparroba a un nivel tal vez ya más alto, es que nos deja ver la mano de nuestro oponente, pero nosotros empezamos con solo una carta. Empezamos con menos 3 cartas, obviamente, como empezamos con 4. Empezamos ya con una sola carta, pero nuestro oponente no puede activar los efectos de las cartas que acabamos de ver. Por supuesto hay que verla mejor y ya ocuparla para ver cómo funciona realmente ya en la práctica. Pero vamos avanzando. Por supuesto, gemas como siempre, que siempre se agradecen. Y esta carta de Mesmir y Control. Nuestro oponente no puede cambiar las posiciones de batalla de sus monstruos. A excepción, obviamente, con una carta de efecto, pero tanto útil como no al día de hoy. Vamos avanzando. Carta de nivel 10. En el nivel 10 tenemos el amplificador. La carta que es para Jinso, para que nos deje activar nuestras propias cartas. Y por supuesto, sigan negándose las cartas trampa de nuestro oponente. Esta carta es buena, pero también tiene unas consecuencias. Porque cuando la activamos, no la puede negar nuestro oponente con otra carta. Pero si es que esta carta, ya equipada, se va del campo, va destruyendo a Jinso y eso no siempre es bueno. Tenemos otra carta que es Jinso Siente. Un monstruo que nos permite atacar directamente, nada más porque el arquetipo también por eso se llama Jinso. Tenemos otra habilidad, robar sentido, oscuridad. Y por supuesto, el Jinso retorna en una carta que ya hemos visto al mismo Asparroba verla usar. Pero esta carta también dice que nos permite atacar directamente. Y cuando esta carta es enviada al cementerio, podemos llamar de manera especial un Jinso desde nuestro cementerio. Pero lo destruimos durante el turno, durante la end phase, al final del turno. Otra copia de Jinso Siete. Y tenemos acá al Jinso Lord. Este Jinso lo convocamos solo únicamente sacrificando a un Jinso que tengamos en el campo y lo llamamos de manera especial. Las cartas trampa no pueden activar sus efectos y todas las cartas trampa que tengan en el campo son negados sus efectos. Y una vez por turno podemos destruir todas las cartas continuas, todas las cartas trampas continuas que tengamos e infligimos 300 puntos de daño al oponente. Puede ser un buen agregado para eso, pero habrá que verlo ya como funciona en la práctica. Vamos a ver con Physic Onslaught. También una habilidad interesante. Sobre todo porque esta habilidad nos deja incluir al inicio del duelo una o dos copias de Jinso a nuestro deck. A más de las 20 que ya tenemos, se van a sumar una o dos cartas a nuestro deck. Es parecida también a la habilidad de Weevil que tiene para poder, en nuestro caso, añadir al oponente las copias de los insectos, de los parásitos. Pero esta también se parece a ese y nos permite empezar con una o dos copias de Jinso. Lo cual viene bien porque solo tenemos una sola copia de Jinso. En caso de poder hacer ese deck, claro, ¿no? Otro Jinso Returner. Y esta carta que no me convence mucho que es Cuarentena, que es una carta mágica continua que dice que una vez por turno durante la end phase podemos seleccionar una magia o trampa que nuestro oponente controle. La revelamos y luego volvemos a ponerla en su posición original. Realmente si la bloqueara, la removiera, tal vez le impidiera al jugador o a la durante dos o los dos próximos turnos, sería buena porque es una carta continua. Sería un efecto continuo que usaríamos una vez por turno y la podríamos ir bloqueando al oponente. Pero como solo la vemos y le regresamos a su posición original, entonces realmente no hay mejores habilidades como la de Might Sky, que es del mismo Pegasus. Y las habilidades que se han puesto del mismo Esparroba ahora, que también nos dejan ver algunas cartas para poder ver las cartas del oponente. Pero estas habilidades son de dropeo, son habilidades que hay que farmear para poder sacar esas habilidades. Fuera de las básicas que ya hemos visto hasta el nivel 20 acá con Esparroba. Otro Jinsolore, otra copia del Jinsolore, seguimos avanzando. Y en el nivel 33 la segunda copia del Cascorp Verificador y la tercera copia del Jinsolore Tourner. Me parece muy bien que estén estas tres copias porque también le dan bastante juego al deck. Tenemos otra copia de Cuarentena, como digo no me convence esta recompensa, pero digamos que siempre mandan una carta que no siempre se usa. Vamos con otra copia de Jinsolore y vamos avanzando hasta el final con la última carta que es Jinsoyector. Me parece una muy buena carta ya que esta carta se considera Jinsu cuando está en el campo o en el cementerio y además de eso la podemos tributar. Y con eso podemos convocar a un Jinsu, podemos traerlo directamente a nuestra mano. Así que podemos activar los diferentes efectos de esta carta y me parece muy bien todo lo que puede hacer. Además de eso nos dice que podemos revelar las cartas que están en el campo del oponente, las magias o las trampas. Y si hay trampas en el campo del oponente cuando las revelamos de las cartas que tiene seteada, entonces podemos llamar de manera especial un monstruo Jinsu que tengamos en la mano. Hasta el número de trampas, cartas reveladas obviamente. Si nuestro oponente tenía dos cartas reveladas entonces bajamos dos Jinsus de nuestra mano. Si tenía tres, obviamente va a ser difícil poder bajar tres. No, una por toda la jugada que hay que hacer y dos porque al día de hoy las cartas trampas no se usan tanto como para tener tres cartas trampas seteadas. A menos que sea contra el deck de las amazones. En resumen, todo lo que ha traído el mismo Sparroba puede ser interesante, puede ser un buen agregado y un nuevo deck. Pero la desventaja es que actualmente con los decks metas que se están jugando al día de hoy, los decks más competitivos, es que no todos llevan cartas trampas, así que Jinsu no haría mucho. Porque al único deck que sí, literalmente, le molesta totalmente es al deck de las amazones. Porque dependen de las trampas para hacer todas sus jugadas. Y entonces Jinsu es literalmente todo una amenaza para ese deck. Y hay maneras rápidas, hay maneras fáciles de poder convocar a este Jinsu ahora al campo. Gracias a las cartas que nos ha dado Sparroba, las habilidades que ya vienen con el mismo Sparroba. Y gracias a otras cartas trampas que ya podemos tener. La misma copia del Jinsu que podemos tener de una carta trampa que nos dio Sparroba. En los eventos anteriores nos dejaría poder convocar a un monstruo de nivel 6, tipo máquina, oscuridad, que podemos llamarlo al campo. Y Jinsu es uno de esos cuando nuestro oponente activa una carta trampa. Entonces esa carta nos ayuda bastante para poder llamar a Jinsu al campo directamente. Si es que nuestro oponente activa la embestida de Amazonas, encadenamos nuestra trampa, cae Jinsu al campo. Si nuestro oponente activa Muro de Disrupción, encadenamos esta carta trampa, cae Jinsu al campo. Por supuesto, esta carta trampa era de los eventos anteriores y ahora no la tenemos por acá. Y ciertamente va a ser un poco difícil que todos la puedan obtener. Pero vamos a ver cómo se arma ya el deck en el futuro. A ver qué tan interesante puede ser el deck de Jinsu. A ver si es que vale la pena. Y por supuesto, la carta de Jector sería muy buena. Pero tocaría subir Sparroba a nivel 45 para ver cómo funciona el deck ya completo. Pero por lo demás creo que si no dependemos de esa carta, los 3 Jinsu returnes sería muy bueno tenerlos. Y ver cómo se mueve el deck ya con todas estas jugadas. Así que, por lo pronto, eso sería todo. Esperemos a ver cómo le va el deck de Jinsu. Y a ver cómo funciona. Y a ver si es que Jinsu puede hacer una diferencia. Sobre todo si es que se lo llega a juntar con el Dar Horus. Con el Horus, perdón. Del level 8 para poder negar magias y trampas. Y a ver cómo les va a estos decks. Así que, eso sería todo por ahora. Y nos veremos hasta la próxima.